Buenas tardes, de nuevo aquí en la tele vecinal de Cuatro Caminos, en el canal de la asociación. Tenemos una visita, una gran visita, una visita estupenda, la de Jesús Escudero, como sabéis es un vecino del barrio muy concienciado como todos nosotros con el tema de la sanidad. Y habíamos estado hablando en un debate para ver la posibilidad de solicitar a la Consejería de la Comunidad Madre, la Consejería de Sanidad, la posibilidad de transformar el actual centro de especialidad de José Marvá en un centro de urgencias, sobre todo de carácter nocturno, dado que de dual tiene una población, como todos sabéis, cercana o incluso más de 150.000 habitantes, que eso es más que una ciudad de provincias, más por ejemplo de Guadalajara, y bueno, pues que no tenga o que hábila, que no tenga un centro de urgencias aquí en el distrito, viniendo incluso de otros distritos en los que no se construye un ambulatorio de especialidades, pues la verdad es que resulta cuanto menos problemático y sobre todo, yo diría que vergonzante, es una situación vergonzante. Vamos a hablar con Jesús, como hemos dicho, Jesús Escudero, buenas tardes, que queda para ver qué le parece a él el asunto de que desde la asociación de vecinos y todos los vecinos del barrio de Tetuán, pues y del distrito solicitemos. Primero vía legal al consejero, luego mediante las acciones que creamos oportunas, la cuestión de la creación o la instalación del centro de emergencias en el José Marvá. Desde luego tendríamos que pensar que los servicios de urgencias hospitalarios que nos podrían suplir esta necesidad al barrio están totalmente colapsados y la verdad es que uno visita, si tiene la desgracia de visitar los servicios de urgencias de la paz, se puede encontrar una situación dantesca. Entonces, para no colapsar precisamente esos centros de urgencia hospitalario que pueden ser necesarios, las pequeñas y medianas urgencias debían de ser atendidas a nivel barrial. Y cuando digo a nivel barrial, no es el que vaya usted a Chambelín o no vaya usted a la Puerta del Sol o no vaya usted a otros centros que existen actualmente en Madrid de servicios de servicios de urgencias nocturnos y festivos. Y por eso, una forma lógica de solucionar el problema que tienen estos 150.000 habitantes del barrio de Tetuán sería el que el centro José Marvá, que es un centro ambulatorio y es un centro de especialidades, pudiera ser servicio de urgencia nocturno y servicio de urgencia para sábados, domingos y días festivos. ¿Por qué? Pues porque el servicio de especialidades ya tiene muchas maquinarias para hacer análisis de radiodiagnóstico y para poder determinar pequeñas y medianas urgencias y esto sí ayudaría a no colapsar los servicios de urgencias del hospital de la pandemia. Entonces, creemos que con muy pocos medios de personal y de atención a las maquinarias, se podría tener un servicio de urgencias digno y por eso creo muy oportuno la posición de la asociación de vecinos para reclamar este servicio al consejero señor Sánchez Martos para que por favor y por lógica y por necesidad del barrio pueda nombrar al centro de especialidades y ambulatorio José Marvá como centro de urgencia. Gracias. También quería consultar, porque vecina, un poquito más mayor que tú, o menos joven que tú, o menos joven que tú, y también Julián que está, o Paco, que ellos han conocido la famosa casa de socorro que había aquí junto a la antigua junta municipal de distrito, que ahora ya creo que está en desuso, ni siquiera se utiliza y demás. Y que bueno, que eso sí que se utilizaba antes como centro de emergencias, que yo recuerdo, aunque soy también un poco más joven, que yo recuerdo que sí que es verdad que la gente acudía cuando tenía un problema. Y ciertamente, tanto las urgencias de La Paz o como pueden ser por otra parte del distrito, las del hospital que hay abajo en la Plaza de Cristo Rey, que también están saturadas, esas urgencias, las de clínico, a pesar de ser un hospital grandísimo también, pues sí que estaría bien que los diferentes distritos, o los diferentes barrios, bueno, por lo menos hubiera un centro de estas características para evitar, como hemos dicho, esa saturación. Vosotros que, como vecinos de aquí del barrio, que ya lleváis una trayectoria y además lleváis aquí mucho tiempo, ¿qué es lo que pensáis también? Sin lugar a dudas, y ya la exposición que ha hecho Jesús es suficientemente clarificadora. Yo que he tenido, hace unos días, bueno, tuve un episodio y me decían, pues a urgencia, me voy a Espronceda. Espronceda además está en Chamberí y es un centro que es una cuestión básica, o sea, no te resuelven absolutamente nada. Si vas con una herida más profunda, no tiene ni siquiera para hacer la suturación. O sea, que es un centro muy por andar por casa, ¿no? Para entendernos. Y por supuesto es que es ridículo no abarcar, vamos, ni a lo mínimo, ni aunque sean cosas muy básicas, no abarcaría a una población como es esta ya de los habitantes que se han comentado. O sea, que sí que es una vergüenza que no se tenga un centro de urgencias en este distrito, que además somos mucha gente ya más bien mayores y damos sustos a veces. Entonces es muy, muy necesario y hay que exigir que nos lo hagan. ¿Querías comentar? No, pero como vecino del distrito. Pues simplemente decir que teniendo un centro como el que estamos proponiendo, aliviaría mucho las urgencias en los hospitales. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor simplemente una persona que se ha caído, o sea, ha hecho una herida en vez de acudir a un centro de urgencias como es la paz y saturar otras cosas más importantes, aquí se podrían resolver sin necesidad de que, bueno, de que colapsase las urgencias más importantes, aunque no deja de ser importantes, es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que siempre es eficiente y efectivo de que se consiga. Gracias. Tanto Jesús como Pablo, que estáis bregados en estas luchas populares de la gente de los barrios y en los diferentes distritos, también, ¿qué medidas, aparte de las reuniones y agotar la vía, entre comillas, legal, creéis que podría hacer desde las asociaciones y vecinos afectados? Sí, en el comienzo de la conversación se ha expuesto una medida y una cantidad muy disuasoria. 150.000 seres humanos no tienen un centro de urgencia. La propia palabra urgencia ya hace una perfecta descripción de una situación crítica y no podemos estar soportando ese número de personas que no se active un criterio profesional en la paz para articular una forma más humana en la atención. No quitaría toda la tecnología puntera de la paz y seríamos sometidos a esos planteamientos de enfermedad en profundidad. Pero esa primera etapa de la urgencia que llega con una forma deshumanizante a la paz y allí te hacen una profunda espera para luego decirte que esos primeros pasos se podían haber dado allí mismo en la paz nos lo dicen a quienes vamos que se podían haber dado en un centro de urgencias inferior y anterior a la paz. Si eso lo contempla la propia dirección de la paz como aquí en la concejalía no ven la posibilidad de cubrir la necesidad de 150.000 personas. Es inhumano. Es cierto lo que ha dicho Paco yo creo que también haciendo presión a la Junta de Distrito para que nos apoye en este sentido podríamos hacer mella mella en la cuestión de la consejería. De los partidos también de la... Yo soy de la opinión de que esta es una petición que tiene que hacer todo el mundo. Estoy de acuerdo en que la capitanea la asociación de vecinos pero la verdad es que la enfermedad ni se va de vacaciones ni sabe de sábados ni de domingos ni sabe de... nos puede tocar a cualquiera. Entonces yo desde aquí si hago un llamamiento a que toda la campaña que nosotros vayamos a realizar pidiendo firma pidiendo ayuda a los partidos políticos como bien decía la compañera a los... a la Junta Municipal a todos los movimientos tanto políticos como movimientos sociales tenemos que apoyar esta petición porque es que nos puede afectar a cualquiera y lo que hace falta es al final el conseguir el objetivo y el objetivo es que José Marvá un centro que como ya antes anteriormente os he dicho es un ambulatorio y es un centro de especialidades pueda cubrir el servicio de urgencias para que no colapsemos a los hospitales y no tengamos que esconder a los pacientes porque además es muy gracioso en las urgencias cuando hay 31 se empieza a abrir habitaciones entonces bendito el 31 porque ese es el que consigue abrir las habitaciones mientras no se llega al número 31 los 30 tienen que estar en voces ahí tropezando unos con otros sin intimidad de ningún tipo mezclando personas de diferentes edades de diferentes patologías patologías que al final lo único que se consigue es algunas veces salir peor de lo que se ha ido bueno pues con esto muchas gracias a todos vosotros y seguiremos con un nuevo episodio de la tele vecina cuatro caminos gracias muchas gracias de la tele de la tele Gracias.